Fin de espacio publicitario, en Conexión Abierta, Radio Conexión Abierta, ganadora del premio Martín Fierro Digital 2017, a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy, más que nunca, tu medio digital audiovisual. Auspicia este programa, ediciones D&D y Grupo Profesional. GPS Jurídico, una hora para que te enteres de todas las novedades jurídicas, con la conducción de Hugo Tubaldo y Brandon Machiavelli, por Conexión Abierta, tu medio digital audiovisual. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva edición de GPS Jurídico. Mi nombre es Brandon Machiavelli y me acompaña, como siempre, Hugo Tubaldo. Hola, Hugo, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Brandon? Bienvenidos a todos, a toda la audiencia. En una tarde espectacular, la hora son 16.02, 31 grados la temperatura, hay una tarde muy calurosa en la ciudad de Buenos Aires, pero acá estamos en Conexión Abierta para acompañarte. Nos podés mirar, nos podés escuchar a través de www.conexiónabierta.com.ar, un programa cargado de novedades, cargado de información, de entrevistas. Gracias, y mi compañero Hugo te va a contar, como siempre, qué vas a tener en el día de hoy en GPS Jurídico. Hugo, contanos. Hoy tenemos un programa muy bueno, Brandon, espectacular, diría yo. Primero, bueno, vamos a trabajar un poco lo que fue la semana judicial, con algunas noticias jurídicas muy importantes para la audiencia. Luego, voy a insistir con el tema del profesional rentable. Hoy he traído algo que me parece que les va a gustar mucho, relacionado con el desarrollo profesional. Vamos a hacer nuestra columna habitual de presentación de libros, el termómetro literario. Hoy le pedimos unos libros ediciones de ideas, así que hoy vamos a comentar, a hacer un breve comentario de unos códigos jurídicos, como uno, como este que están viendo aquí, del año 2018. Y luego, bueno, estamos esperando y con muchas ganas de poder armar algo relacionado con el mes del animal. Así que hoy tenemos pensada una sorpresa telefónica para todos ustedes. Nada más, a partir de ahí creo que el programa se nos va a agotar, pero bueno, quédense ahí, que tenemos un programa muy fuerte. Como siempre, todas las novedades te las comentó Hugo, y ya aprovecho para abrir lo que son las líneas de comunicación. Acordate, nos podés ver, nos podés escuchar a través de conexiónabierta.com.ar, porque ellos también tienen la opción de la cámara. Y seguinos en nuestra fanpage GPS Jurídico, ahí vas a encontrar todo lo que van dejando los programas, las secciones, la presentación de los libros, las entrevistas, porque recordemos que Conexión Abierta y este medio digital audiovisual da la posibilidad de viralizar posteriormente. Pero Hugo, si te parece, pasamos con las noticias y nos vamos rápidamente para la Semana Judicial. Perfecto, Brandon. Procesan a Ricardo Echegaray por contrabando agravado y le prohíben salir del país. El juzgado nacional en lo penal económico número 5, a cargo del doctor, del juez Diego Alejandro Amarante, ordenó el procesamiento sin prisión preventiva del ex titular de la AFIP, Ricardo Daniel Echegaray, y de Chun T. Hiesch por considerarlos coautores penales responsables del delito de contrabando agravado del código aduanero. Fue por el otorgamiento de una franquicia impositiva para ingresar al país libre de impuestos de un vehículo de alta gama. En el marco de la investigación, vinculada a presuntas irregularidades en el otorgamiento de franquicias tributarias a personal del cuerpo diplomático acreditado en nuestro país, se consideró que el trámite observado para el otorgamiento del beneficio en favor de Chun T. Hiesch se desajustó de las reglas que regían su otorgamiento. En concreto, se señaló que el trámite fue irregular en su origen. El beneficio fue concedido por quien carecía de potestades, porque quien carecía de potestades para otorgarlo, y mediando la opinión en contrario de quien se encontraba investido de esa facultad, fue acordado de un favor de quien no podía recibirlo y fue más amplio del que le hubiera correspondido incluso a aquellas personas o misiones que podían recibirlo. La ART debe pagar sin importar los domicilios. En los autos Duarte y Ivana Sofía con su inmédica a la ART Sociedad Anónima sobre Accidente Ley Especial, la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo estableció que la ART debe cubrir los gastos del accidente que sufrió una mujer, a pesar que su domicilio de residencia no coincide con el registrado por el empleador. Los miembros de la sala quinta de la Cámara sostuvieron que el accidente de tránsito sufrido por la trabajadora debe ser considerado in itinere y, en consecuencia, cubierto por la suduradera de riesgo del trabajo si, a pesar de que el domicilio de residencia no coincide con el registrado por el empleador, está acreditado que era el actual en el cual se encontraba viviendo y que allí se había mudado para vivir con su pareja de hacía varios meses anteriores al evento. Por último, y no menos importante, los camaristas establecieron que la aseguradora de riesgo de trabajo debe abonar intereses desde el momento de producirse el accidente, ya que la determinación de la incapacidad no hace a su existencia, sino a su declaración. En tal sentido, es siempre preexistente y, consecuentemente, el recensimiento de pérdidas e intereses. La SAS no son tan simplificadas. Los problemas que complican su puesta en marcha. Con la puesta en marcha de las sociedades por acciones simplificadas, SAS, en teoría se agilizaron y abarataron los trámites de constitución de sociedades, pero en la práctica no es tan así. Veamos por qué. La constitución de una SRL expresa en la Ciudad de Buenos Aires no debería demorar más de tres o cuatro días de ingresado el trámite en IGJ. Ahora, con la SAS, hemos encontrado innumerables problemas a la hora de constituirlas en el ámbito porteño. Les menciono solo tres. La plataforma de trámites a distancia, TAD, no está preparada para recibir la cantidad de trámites que está recibiendo. Hoy hay demoras de hasta 10 días. La firma digital, para obtenerla, además de tener que comprar un dispositivo criptográfico token, hay que sacar turno previo, registrar la firma e instalar una serie de certificados en la computadora, por lo que si se elige esta opción, todo el trámite puede demorar más de 15 días. Si, en cambio, se elige firmar en IGJ, que es la opción más económica, los turnos disponibles recién se encuentran dentro de los 13 a 15 días corridos, luego de cuneado el trámite de carga. Una especificación a esto, ¿no? Debe ser porque la cantidad de SAS que se han presentado es muy grande. Tengo entendido que ya hay más de 2.000 SAS funcionando en Capital Federal. ¿Se acortan las ferias judiciales? Este tema fue puesto en la picota del Gobierno Nacional en el mes de enero. La idea era acortar la feria judicial. Hay que debatir cómo darle agilidad a la justicia y que la rueda judicial no se deje de mover 45 días al año, con un grave perjuicio para los ciudadanos. Se plantea discutir cómo podemos hacer para que fiscalías y juzgados no permanezcan cerrados al público tantos días, señaló Garabano, en diálogo con la Nación. Un breve comentario al respecto, Brandon. Todos sabemos lo tradicional que es la feria judicial en nuestro país. En el caso de Argentina, el periodo de suspensión de actividad es uno de los más extensos del mundo, 45 días al año, todo el mes de enero y dos semanas de julio. Nosotros lo que quisimos hacer es investigar qué es lo que pasaba en otras partes del mundo. Y este es el resultado. En el sistema español, la feria judicial transcurre durante el mes de agosto. Son 30 días. En el caso de Estados Unidos, los tribunales solo cierran sus puertas durante los feriados nacionales. Es decir, no hay vacaciones estipuladas ni feria judicial. Los magistrados deben programar sus descansos en forma escalonada. A nivel regional, ¿qué es lo que pasa? Uruguay tiene un régimen similar a lo que es la República Argentina. Eso no es raro porque en general hay muchas afinidades en cuanto al derecho. Paraguay solo suspende la actividad durante el mes de enero. En el caso de Colombia, el receso tiene una extensión de casi 20 días. Recordemos que Colombia está ubicada en otro, digamos, en forma distinta, más a nivel de lo que sería un país europeo. Es del 20 de diciembre al 10 de enero. Ocupa, digamos, los días de las fiestas tradicionales y unos pocos días más. Veamos ahora los casos extremos. En Brasil, la feria judicial es de dos meses al año. Uno por cada semestre. Y tenemos también una semana de receso del 20 al 30 de diciembre. O sea que en Brasil son 70 días netos de feria judicial. En Italia, el receso judicial empieza la última semana de julio y termina la primera semana de septiembre. Son unas seis semanas aproximadamente. Sería como Argentina, pero todas juntas. ¿Y qué hacen los hermanos chilenos? En Chile, se tomó la decisión de suprimir la feria judicial en el año 2014. Es como en Estados Unidos. Los jueces tienen la posibilidad de programar su descanso en cualquier mes del año. Toda la semana judicial la tuviste en GPS Jurídico. Nos vamos a un pequeño bloquecito escuchando el viejo de arriba. El viejo de arriba me quiere limpiar, pero no creo que me pueda arreglar. Esta cabeza no quiere estrenar, no está tranquila. No es una herida, es un hueco de amor. Pala perdida en un trance de alcohol. Mi vida me río sin buena razón. No caso una. Nadie lo podrá impedir, todo sea por sentir. Machacando, machacando, se nos fue pudriendo el rancho. El viejo de arriba no sabe vivir. Lo dejo que pinte mi cielo de gris. Y de ningún modo voy a permitir Que me entristezca. Camino perdido, no uso reloj. La rumba, la barbara, ya toma color. Con lo descarriado fue mi corazón. Hasta la cima. Nadie lo podrá impedir. Esta noche iré hasta el fin. Con lo loco, lobo, nacho. Con la puta, si lo huacho. Al saguán de un mundo liberado Al placer de un mambo marginal Al rincón de un pueblo desquiciado Hasta tumbar en plénito Hasta tumbar Cachaca, que duré Cachaca, que duré Cachaca, que duré Cachaca y en la mesón de Joan Nadie lo podrá impedir Esta noche iré hasta el fin Con lo loco, lobo, nacho Con la puta y lo huacho Al saguán de un mundo liberado Al placer de un mambo marginal Al rincón de un pueblo desquiciado Hasta tumbar Hasta tumbar En plenitud Hasta tumbar El viejo El viejo De arriba De arriba De paraba Se creía Dios Porque tiene que bajar El viejo El viejo De arriba De arriba De paraba Se creía Dios Cachaca, que duré Cachaca, que duré Cachaca, en la mesón de Joan Cachaca, que duré Cachaca, que duré Cachaca, en la mesón de Joan 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 Ahora en GPS Jurídico Llegó el momento del termómetro literario Cuando pasaron apenas 15 minutos de las 4 de la tarde La temperatura marca 31 grados Seguimos en una tarde muy pero muy calurosa Estamos acá muy cómodos en conexión abierta como siempre Haciendo GPS Jurídico Y ahora vamos con una sección que ya te tenemos acostumbrado Que es la parte de los libros Siempre te traemos las novedades Y la novedad del día de la fecha la trae Hugo Duhaldo Bueno, hoy vamos a hablar de códigos Ediciones de ID está presentando su colección de códigos del año 2018 En formato papel Y también incluye el CD con todo el código digitalizado En total son 5 libros Que responden a la siguiente temática En primer lugar este código civil que ustedes lo pueden apreciar Los que están viendo el programa en vivo El código civil y comercial de la nación Que tiene, incluye el texto legal completo De la ley 26.994 Las leyes complementarias todas Y una guía para el estudio y análisis O sea, un mapa conceptual y estructural A nivel de lo que es un código civil y comercial Es lo más que se puede ofrecer También tenemos el código procesal civil y comercial De la provincia de Buenos Aires Que es texto actualizado con todas las modificaciones Introducidas por la ley Incluye también leyes complementarias El código procesal penal de la provincia de Buenos Aires La ley 11.922 Texto actualizado con todas las modificaciones Introducidas por la ley El código procesal civil y comercial de la nación Texto actualizado de la ley 17.454 Y todas las leyes complementarias que corresponden Y la gran novedad Que ya las ediciones de ID también la trajo el año pasado Es en conjunto, dentro de un solo libro El código penal, procesal penal Y la constitución de la nación argentina Código penal de la nación argentina Código procesal penal de la nación argentina Constitución de la nación argentina Y toda la legislación complementaria Son cinco libros Que ustedes los pueden, por supuesto, adquirir En ediciones de ID Brandon, le pasamos el chivo a ediciones de ID Le pasamos el chivo a ediciones de ID Dejame aprovechar para decir que En este nuevo formato del libro La letra, la tipografía es muy cómoda Según me ha comentado para poder leer Bueno, como ya comentaste Hugo Está digitalizado Y lo pueden encontrar En todas las librerías del país Están recién saliditos de imprenta Y bueno, si lo quieren conseguir Aprovechamos para, como decías Recién decías, pasar el chivo a ediciones de ID Que auspicia nuestro programa Pueden ingresar a través de su página web Recordame cómo era, Hugo www.edicionesdeid.com.ar O en todas, a partir de las redes sociales Facebook, Twitter, etc. Estamos disponibles por todos los medios de comunicación Bueno, ahí pueden encontrar Me comentaron que hay alguna promoción Respecto a los códigos Pero si querés saber más Tenés que seguir a ediciones de ID En su fanpage O también seguirnos a nosotros GPS Jurídico Buscarnos en Facebook Dale me gusta Ahí vas a enterarte Todo lo que dejó el programa Y vas a tener Todos los libros también Y así se fue Una nueva sección De El Termómetro Literario Nos vamos a un pequeño bloquecito Ya se viene El profesional rentable Te lo va a contar Hugo Duvaldo Vamos a un pequeño cortecito Escuchando Perro Amor Explota En un país de mudos Se escucha un gran silencio No se percibe que algo va a pasar Se esconde lo sublime Detrás de un nuevo engendro Que derramaba Sobre la ciudad Adrenalina desalmada Abre grietas ondas Nada recicla esta contención El choque no se puede evitar Está tan contenido Que se hace invisible Y es la va hirviendo Abajo de tu hogar Jadea de alegría Apenas huele sangre Y no se conforma con alucinar Muy lejos del mar Se enciende otra sal Y crece en sus ojos Como un destello Que no te deja dormir Apre de perro fiero Oliendo tu dulzura Y cuando está caliente Muerte la chula Mata porque quiere morir Pero no sabe cómo No quiere ser feliz Ni quiere descansar Mira donde dejas la basura Que el amor explota Nadie está salvo de la locura Pero amor te toca Tan lejos no está Se puede acercar Y lleva en sus ojos Diseñas de un tiempo Que pronto está por venir Perro caliente no deja nada El amor explota Perro sin asco Perro con bolas El amor explota Corro al lado Te echa balas Perro amor explota El amor ciego no se controla Perro amor explota Perro amor explota Perro amor explota Perro que no se controla Perro que no se controla Perro que no se controla ¡Suscríbete al canal! Seguinos en nuestra fanpage GPS Jurídico. Cuando pasaron 23 minutos de las 4 de la tarde, 31 grados, 4 décimas la temperatura en toda la ciudad de Buenos Aires. Y pasamos a la sección del profesional rentable, Hugo Duvaldo, como siempre te trae los consejitos de la semana. Dale, Hugo. Gracias, Brandon. Bueno, venimos ya de un par de semanas con un tema interesante que es el desarrollo profesional, básicamente. En las dos semanas anteriores, mi intención había sido dejarles un metamensaje. Metamensaje es algo que no se dice directamente, pero que de alguna manera se da por entendido. El producto es uno mismo. Ese es el metamensaje. Y habíamos hablado, si ustedes recuerdan, de un tema de calidad. La calidad, yo indiqué y de eso estoy muy convencido, de un servicio profesional depende de dos factores. Un factor interno, que es los conocimientos y la experiencia que tenemos, todas las capacidades, habilidades y competencias que tienen, en este caso, los abogados, como para desarrollar su profesión exitosamente. Y el segundo nivel de calidad es la calidad externa, que es lo que nosotros ofrecemos a los clientes. Y hoy le agrego algo más. El cómo me promociono. Y si quieren que inflinja una norma, cómo me vendo. Ser un profesional exitoso implica la sumatoria de ambas cosas. Y hoy, básicamente, la verdad que estoy muy contento de poder hablarles de éxito. Vamos a hablar de éxito, de éxito profesional y básicamente de un tema. El vivir de la profesión. Imagínense ustedes esta situación. Un joven que termina sus estudios secundarios, va a ingresar a la universidad, elige una profesión, elige la abogacía por vocación, elige la abogacía porque quiere defender los derechos de las personas, elige la abogacía porque básicamente quiere pasar sus próximos 40 o 50 años de su vida trabajando como abogado. Para eso debe realizar un esfuerzo enorme. Recuerden lo que han hecho ustedes. Ir a las clases, los parciales, los finales, los fracasos, los éxitos. Llega el momento. ¿Y qué quieren ustedes? ¿Cuál es la preferencia de mínima que podemos tener? ¿O a qué, digamos, de alguna manera podemos inclinarnos? Y básicamente yo lo que quisiera es poder vivir de la profesión. Y poder vivir de la profesión en un sentido amplio. Quiere decir disfrutar de lo que hago y ganar buen dinero con lo que hago para poder seguir disfrutando lo que voy a seguir haciendo en el futuro con crecimiento y sintiendo que estoy dando un servicio a la comunidad. Que ese servicio a la comunidad de alguna manera, como están planteadas todas las profesiones, tiene que ser rentable. Cuando hablé con otros profesionales en algunos momentos, algunos cursos de capacitación, y me detenía en el tema, Brandon, vivir de la profesión, la mayoría me decían, pero eso es una utopía. Yo, sinceramente, he conocido el significado bien de la palabra utopía a partir de esas conversaciones. Y utopía vendría a ser la proyección humana de un mundo ideal. Es decir, yo voy a vivir de la profesión, yo voy a ser feliz con mi familia, yo voy a tener muchos hijos, yo voy a vivir 90 años, nunca me voy a enfermar. Esa es una proyección de un mundo ideal. En este tema del ejercicio profesional, nosotros no podemos proyectar una utopía. Debemos cumplir un sueño. Ese sueño debe ser llevarnos al éxito. Por eso, lo que yo les digo en este programa y en los programas que seguirán, no puede quedar en el terreno de las utopías. Es un tema que va a estar dentro del terreno de las realidades. Entonces, no queremos idealizar, sino poner manos a la obra. Y bueno, empezaremos con la primera cuestión de hoy. Entonces, sería decir, ¿qué tengo que hacer para ser feliz, para alcanzar el éxito, para desarrollar mi profesión como corresponde y poder vivir de la misma? Lo primero que tienen que hacer es pensar en la profesión como un empresario piensa en su negocio. De la misma forma que un empresario piensa en su negocio. Claro, ustedes me dirán, y he tenido algunos comentarios en la semana anterior, de mi charla en el programa anterior. Y me dirán, yo no tengo, ni tuve formación comercial. Mis padres fueron profesionales o se dedicaron a otra cosa. En la universidad no me enseñaron cuestiones que tenían que ver con vender, con comprar, con llevar adelante una empresa. Me dirán también, me cuesta plantear y cobrar honorarios. Y yo, sinceramente, les creo. Porque aunque parece que el profesional de la abogacía es un profesional muy aventurado y muy, digamos, sin ningún atisbo de vergüenza ni nada, en el momento de hablar de los honorarios es quedado. Me gusta mi profesión, dicen algunos, pero no sé vender. O lo peor, me cuesta hacer relaciones. Esta es una profesión de relaciones. Se los quería dar como noticia también. Pasó el termómetro literario, pero como noticia esta es una profesión de relaciones. Le voy a contar qué fue lo que me hizo un clic a mí, que tenía también las mismas dudas que ustedes, cuando salí de la universidad. ¿Qué fue lo que me hizo un clic? Yo leí unos párrafos, en realidad leí toda una obra del doctor Raúl Ribeiro, que cambió mucho mi forma de pensar la profesión. Mi forma de verme a mí viviendo de la profesión que había elegido. Raúl Ribeiro, aún vive, es un médico cardiologista y neutrólogo brasileño, con más de 15 bestsellers en sus espaldas. Entre sus libros hay obras de inteligencia aplicada, desarrollo personal y sistemas de comunicación. Traducidos a varios idiomas, los libros, puedo destacarles tres o cuatro para... Si ustedes acceden a una biblioteca o quieren leerlos, algunos están en internet como para leerlos en forma directa. Los pies en el suelo, la cabeza en las estrellas. Ese es un libro impresionante de Leir Ribeiro. Inteligencia aplicada, usted tiene un potencial mayor de lo que imagina. Otro libro importante. O la comunicación inteligente del año 2006. Estuvimos viendo con Brandon la obra esta, Al éxito no se llega por casualidad. Y hemos rescatado un aporte que Brandon me va a ayudar con su lectura. Un pequeño párrafo para ustedes. El éxito se mide en centímetros, dice la obra. Una persona con éxito no difiere mucho de otra que no consigue lo que quiere en la vida. La distancia es mucho menor de lo que parece. El éxito se puede medir en centímetros. Imagine, por ejemplo, la imagen que refleja el momento de la llegada en una carrera de caballos. El primer caballo en alcanzar la meta ganó 15.000 dólares. Tan solo unos centímetros adelante del segundo que ganó 5.000. ¿Quiere decir eso que el primer caballo es tres veces más rápido que el segundo? Evidentemente no. De hecho, si medimos la diferencia entre la llegada de uno y la de otro y la dividimos por el total de la pista, ¿cuánto más rápido tendría que haber corrido el segundo para haber llegado antes que el primero? Casi nada. Esto significa que una pequeña diferencia en la ejecución lleva a una gran diferencia en el resultado. Dentro de una semana, todos recordarán el nombre del caballo ganador y habrán olvidado el del segundo, aun cuando la diferencia entre ambos fue mínima. La vida es así. El profesional que gana tres veces más que otro no está haciendo tres veces más esfuerzo, ni tiene el triple de conocimiento o de inteligencia. La diferencia es mínima, pero es la diferencia que marca la diferencia. Gracias, Brandon. Realmente ese párrafo es muy importante para que podamos entender lo que sigue. Y a modo de conclusión, ya para después continuar en otros programas, ¿qué conclusiones podemos sacar esto? Que no es necesario hacer demasiado más que el resto, Brandon. Solo establecer pequeñas diferencias en los procesos. ¿En qué procesos? Por ejemplo, en aquellos que se relacionan con los clientes. Por ejemplo, tener un proceso de atención que haga hincapié en la puntualidad de atención, ¿saben lo importante que es para una persona que el abogado, el médico, el contador lo cite en determinado horario y cumpla con ese horario? O, otra cuestión, facilitar al cliente la comunicación con el estudio y su tranquilidad, enviando simplemente un mail o WhatsApp, periódicamente informándole cómo va su caso. A que ustedes no me pueden contradecir en cuanto a que los abogados informan muy poco a los clientes de cómo va su caso. O invertir cinco, escucharon bien, cinco minutos en la entrevista con un cliente para contarle nuestros proyectos como estudio y para agradecerle que nos haya elegido como su asesor. Y en cuanto a la promoción, y ya cerrando, ¿por qué no utilizar las redes sociales para posicionar nuestro nombre del estudio? Ojalá yo hubiera tenido en mi época las redes sociales para poder hacerlo. ¿Cuánto más cerca del éxito hubiera estado? ¿Qué hacemos a través de las redes? ¿Hablamos de nuestros servicios y de nosotros? ¿O por qué no escribir en una revista o periódico local sobre un tema de nuestra especialidad? Hay mucho para decir, todos ustedes tienen mucho para decir. La diferencia que hacemos frente a los demás colegas debe ser mínima, de bajo costo. Para que no debamos trasladarle a los clientes el impacto económico, ¿me entienden? Es como les decía la vez anterior, yo fui a tomar un café con Brandon y me quedé con el que me daba una masita con el café. Y en otra oportunidad elegí y seguí yendo siempre al que me daba el diario para leer. Esta diferencia es la que marca la diferencia entre el éxito y el fracaso profesional. Gracias Hugo. El profesional rentable, lo escuchaste, el GPS jurídico. Pasaron 33 minutos de las 4 de la tarde. Vamos a un pequeño cortecito. Ya volvemos con más GPS jurídico. Café Jurídico. Café Jurídico. Café Jurídico. Y seguimos con GPS jurídico en nuestro Café Jurídico. Vamos a tener telefónicamente una entrevista muy muy jugosa con el doctor Cristian Casas Casetero. Cristian, buenas tardes, ¿estás aquí? Hola, sí, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, aquí estoy. Hugo Lugueldo y Brandon Maquiavelli te saludan. Cristian, ¿cómo estás? Bien, un gran abrazo. Bien, por suerte, todo tranquilo, en orden aquí desde Córdoba. Desde Córdoba, sí, Cristian. Mirá, realmente te hemos llamado porque hemos considerado que este mes hay que rendirle un homenaje muy especial a los animales. Este mes es el Día del Animal, el 29 de abril. Pero para nosotros es todo el mes del animal. Y vos sos un abogado que sos especialista en temas de maltrato animal. y un activista en este tema, ¿no es verdad? Sí, así es, Hugo. Sí, la verdad que sí. Algo que del Día del Animal de este mes, bueno, yo creo que justamente es un mes para tomar conciencia. Es algo que por ahí, yo creo que hoy en día el derecho aplicado a lo que es materia de defensa de los animales va mucho más allá, ya ha abierto mucho, porque según como yo lo empecé a ver, y desde hace unos años, todo esto empezó dando, por ejemplo, se me denuncia una riña de perros aquí en mi localidad. Y bueno, y a través de esa denuncia empezamos a ver que no solamente el maltrato animal o el derecho a favor de los animales es ir a la policía, realizar una denuncia o ir a la fiscalía, sino que lamentablemente yo pensé que ahí es donde estaba mi labor, ¿no? Yo pensé que dije, bueno, hay una denuncia de una riña, voy a la policía, hago la denuncia y se acaba y se corta. La verdad que desde ese año, que fue del 2015 más o menos, un poquito antes, no se ha frenado para nada la causa, no fue un hecho aislado, sino que ahí empezó una lucha de darnos cuenta que justamente el maltrato animal no solamente involucra al animal como víctima, sino también que tenemos que darnos cuenta que frente a esa víctima tenemos un inadaptado social, tenemos una persona violenta, tenemos negocios clandestinos de dinero, tenemos a través de esta figura también de maltrato animal a funcionarios públicos involucrados en caceres de galgos, en riñas de animales. O sea, hay un gran comercio, por eso yo digo que yo pensé que ir a denunciar a una riña de perros era ir a la policía y volver a mi casa y ya está. No, la verdad que a través de esa denuncia, por ejemplo, descubrimos que había subcomisarios, había jefes de comunas y de municipios involucrados, había exfuncionarios judiciales. La verdad que lamentablemente esa fue la impresión que me llevé, yo dije, esto tiene que seguir, esto tiene que, no puedo frenar en esto, acá hay que descubrir muchas cosas, porque detrás de la figura de la explotación animal, tenemos gente muy poderosa que tiene grandes negocios y comete grandes delitos. Hoy en día el maltrato animal que está en el código penal se tiene que ser investigado y tratar como cualquier delito del código penal, y yo creo justamente que no puede creer, cuando, por ejemplo, me decían que un ex comisario de la provincia de Córdoba esté involucrado, una persona que tiene conocimiento de la ley, que tiene conocimiento del código penal, que maneja delitos, que maneja infracciones, faltas, contravenciones, estén haciendo, y justamente en esta actividad que es ilícita, y muchas veces es ilícita porque la gente no conoce, muchas veces la gente no sabe que el matrato animal está mal, que tiene una pena, Por supuesto, Cristian, disculpame que te interrumpa, estamos con el doctor Cristian Casas Casestero, y realmente es muy interesante lo que estás comentando, la multiplicidad de delitos que se incurre, no solamente el delito de maltratar al animal, sino todos aquellos delitos conexos que estás mencionando. ¿Has tenido algún caso, alguna participación en algún caso de maltrato animal últimamente que nos quisieras comentar, Cristian? Sí, lo que tuvimos, y justamente estábamos viendo, estábamos haciendo las últimas averiguaciones, el caso Chocolate, un caso que fue muy conocido a nivel país, un caso que no significa que haya otros casos con menos gravedad, simplemente el caso Chocolate fue yo creo que la gota que rebalsó el vaso para que la gente salga a la calle, que muchas veces vemos a la sociedad reclamando por justicia, y ver ese día que la sociedad salga a la calle a reclamar, y sale a la calle a reclamar justicia por un animal, la verdad que conmueve, pero como ya te dije, lo que no puede haber en la sociedad es que haya personas violentas, el caso Chocolate fue hace un año, fue un caso que se dio en la ciudad de San Francisco, aquí en Córdoba, un 10 de enero, donde un sujeto que tenía un peluquero, no molestaba los ladridos de este animal, no agarró mejor cosa que cruzarse de casa, meterse en una casa ajena, ahí tenemos una violación de domicilio, agarró el can, lo despellejó vivo, y mientras lo despellejaba ponía música para que no se escucharan los ladridos del animal, una vez que lo despelleja vivo, lo arroja a la vía pública, y cuando lo arroja a la vía pública, bueno, ahí es donde un grupo de proteccionistas proteccionistas lo encuentra en este estado a chocolate, porque ahí se mueve el cachorro de tres meses, y bueno, lo curan, pero a los pocos días murió, ya murió directamente porque no se alimentaba, no estaba bien anímicamente ni físicamente, así que bueno, eso desencadenó una serie de protestas en las vecinas de San Francisco, en Córdoba Capital también se realizaron muchas marchas, y bueno, hoy en día nos damos con un caso, que sin querer, por eso te digo que fue la gota que rebasó el vaso, pero está sentando su precedente, hoy en día nosotros en lo personal, que cuando participamos asesorando a Vía Animal, Vía Animal es una agrupación que hoy en día es querellante, de este caso, nosotros también tuvimos participación en el caso, porque nos llegan el mismo día derecho, obviamente nos llegan via WhatsApp, hoy en día las fotos, nos llegan testimonios de vecinos, y hoy en día este caso de chocolate, que empezó así, nos encontramos que el abogado a la defensa no presentó, por ejemplo, la suposición de juicio de prueba, y se le va a causa, la causa se le va a juicio, o sea, que estamos frente a un posible, a un posible juicio, debate, o alentro y público, justamente, de una persona que maltrató a un animal, por uno de los pocos que hay en nuestro país, está sentando este precedente, yo creo que es muy importante, justamente, porque yo creo que para que acabe esta ola de violencia, porque es un tipo de violencia, el maltrato animal, hace falta que los jueces empiecen a extraer fallos, que empiecen a dictar sentencias, y que la gente diga, no, maltrató a un animal, nos trae una pena, es una pena, así que eso nos haciendo falta, y Chocolate sin querer, va marcando ese camino, y ese cambio que ha habido, en el maltrato y en la defensa de los animales, desde hace poco, desde hace un año nada más. Cristian, dirá, estábamos viendo, vos decías que fue un peluquero, ¿no? Sí, Marcelo Gómez, si no me equivoco, sí. Marcelo Gómez, que yo por lo que tengo entendido, estuvo detenido muy poco tiempo. Sí, 22, pero es la primera vez, vos fijate Hugo, que es la primera vez, que se cumple, porque el pleno maltrató a un animal, tiene de 15 días a un año de prisión, una muy baja pena, pero es la primera vez, que el fiscal en esta causa, le da su cumplimiento efectivo, porque estuvo 22 días preso, pero es muy poca gente que ha estado presa, directamente o privada de la libertad, por este delito. Muchas veces, estos son delitos que se esperan, o se cumplen fuera de su domicilio, o se espera el juicio en otro lado, pero acá te digo, tuvo 22 días, que fue un poquito más de lo que permite, la pena mínima del delito, pero tuvo 22 días, preso, privado de su libertad, y es la primera vez, que esto estamos planteando, porque estamos también, formos parte, de una comunidad reformadora, o queremos reformar, la C4346, y uno de los aspectos, que queremos reformar, es justamente, el monto de la pena, y la efectivización de la pena, yo creo que, el hecho de que el fiscal, haya hecho, a este parámetro, privado de su libertad, 22 días, ha sido un avance, para lo que es el derecho animal, yo creo que ni él, ni el imputado, en este caso, se esperaba, semejante, semejante, hecho, así que bueno, eso, sin ninguna duda, estaba pensando, que parece, que la legislación, argentina, todavía no está, lo suficientemente avanzada, en relación a estos temas, de maltrato, que son cada vez, más frecuentes, ¿no? Sí, lamentablemente, eso también, también eso, eso nos juega en contra, ¿no? Sí, yo creo que, yo creo que, lamentablemente, no es que la legislación, quizá, esté atrasada, sino que la mente humana, en este aspecto, va muy rápido, la maldad humana, la violencia, yo creo que, con el maltrato animal, nos podemos dar cuenta, del grado de crueldad, o de alevosía, y de peligrosidad, que un sujeto tiene, muchas veces, tratamos de prever, pero yo te estoy hablando, que hay casos inimaginables, de maldad, yo he recibido, videos, de gente, que lamentablemente, la zoofilia, no está, contemplando nuestro código penal, que es algo que queremos, implementar también, en la reforma, pero hay un montón de gente, y me ha llegado, un montón de casos, de gente, entre comillas, por decir, violan, mal dicho jurídicamente, pero bueno, que mantienen algún contacto sexual, con los animales, gente que, que hoy en día, lo tenemos que hacer pasar, por un sufrimiento necesario, porque, imagínate, que hemos recibido, videos de un hombre, de 60, 70 años, que agarra, que tiene, y adopta animales de la calle, simplemente, para, para mantener, este tipo de relaciones, imagínate, por la sociedad, yo creo, que es un indicio, de peligrosidad, que estamos teniendo, de un, de un enfermo mental, lamentablemente, que, que hace, este tipo de cosas, esa es la gente, que anda caminando, y uno pensaba, que adoptaba animales, porque era un favor, que le hacía la sociedad, porque le gustaban los animales, y bueno, se descubrió, por ejemplo, que este hombre, tenía este tipo de relaciones, donde los sometía sexualmente, después los mataba, y los tiraba. Cristian, ¿qué, qué, qué legislación de protección animal, tenemos en Argentina? Y hoy en día, de protección, bueno, tenemos la 14.346, que es la legislación, que está incluida en nuestro código penal, que es una ley, que con más de, más de 50 años, ya que tiene, de proyectoria, pero yo creo que es lo, o lo único que tenemos, y parece que directamente, lo tienen. Después tenemos, referida a lo que es, justamente, la defensa penal de los animales. Después tenemos, otras leyes, que son más ambientalistas, que son, por ahí, leyes nacionales, que están sueltas, por ahí, por el tema de, animales silvestres, de la fauna silvestre. No, también, también tenemos leyes relacionadas, con, con la prohibición, de la riña de gallos, ¿no? Exactamente, por eso te digo, yo que la 14.346, es la que abarca, en los actos de cura de la ley, de maltrato, son aquellas, justamente, dentro de los actos, de maltrato, y de crueldad, están, están castigadas, estas líneas de gallos, está castigado, por ejemplo, que ponerse a estudiar, minuciosamente, pero, es una ley que abarca, muchas situaciones. Hoy en día, estamos privando, o están buscando, muchas protecciones, que se radique, por ejemplo, la atracción a sangre, o el trabajo en caso, y esa ley lo prevé, esta ley, de cabeza 346, por más ambigua que sea, y por más vieja que sea, prevé, por ejemplo, la situación, que tienen los animales, frente a, cuando están siendo explotados, cuando están siendo sobrecargados, en su peso, cuando están siendo, justamente, no alimentados, no cuidados, o sea que, por ahí, si nos encargamos de que esta ley se cumpla, yo creo que es muy eficaz, y a pesar de ser breve, contempla varias hipótesis, o sea, entre ellas tenemos, justamente eso, tenemos también, que nadie, poca gente lo sabe, donde se prohíbe matar animales, en estado de gravedad, hoy en día, estamos declarando, muchos municipios buscan, que se declaren eutanásicos, o ese tema, y se supe que esta ley también lo prevé, tenemos esta ley que también prevé, la falta de agua, y falta de, y falta de comida en los animales, o sea, es una ley bastante amplia, que yo creo, que haría falta unos retoques, pero hoy en día, el derecho argentino se basa, la columna vertebral, sería esta famosa ley, 14.346, y vos fíjate que en su tiempo, venían de penas económicas, por el que maldete animales, y hoy en día, nos parece poco de 15 días a un año, y yo asumo que es poco, pero en su momento, por decir, el que maldete al animal, tiene 15 días a un año de prisión, fue como un, un golpe de estadio social. Exactamente, te quería preguntar también, con relación al juego, involucrar a los animales en el juego, por ejemplo, las carreras de galgo, las carreras de caballos, que nos podés contar de eso, Sí, bueno, eso, gracias a Dios, ha sido, antes de que saliera la ley 27.330, que es otra ley, que tenemos en, en el ordenamiento penal, hoy en día, porque sin componer el código penal, desde hace, en el 2016, que es la prohibición de las carreras, de todo tipo de raza, antes de tener esa ley, para aquellos que querían combatir, justamente, las carreras de galgo, o lo que tratábamos de hacer jugar, era solicitar la suspensión, de los eventos, porque justamente, se celebraban apuestas clandestinas, estas apuestas clandestinas, que no estaban autorizadas, ni por la lotería de la provincia, ni estaban autorizadas por los municipios, que había también una violación, en la ley de juegos de apuestas, y juegos de azar, esto era lo que antes, nos hacía impedir, por ejemplo, una carrera de galgos, unos niños de perros, convengamos que las niñas de perros, las niñas de gallos, las carreras de galgos, las carreras cuadreras, o sea, y jineteadas, que son, estos oficiales, el hipódromo, manejan un circuito de apuestas, y si no hubiera apuestas, no se salizan estas actividades, acá la apuesta, es la base, o la columna dorsal, de todo, porque sin apuestas, no habría carreras de galgos, sin apuestas, no habría peles de perros, así que lo que hacíamos, era denunciar un evento, con justamente, apuestas ilegales, o contraer a la ley, que eso nos permitía, en su momento, llegar a la clausura del evento, y que justamente, y secuestrar a algunos elementos, eso era lo que nos daba, el freno, pero el maltrato animal, antes de que saliera, esta ley de, esta famosa ley de galgos, que bienvenida sea, la tenemos en nuestra legislación. Cristian, ¿se puede hacer algún análisis, de cómo es la legislación, de protección animal, en el resto del mundo, hay algún país, en la vanguardia, Argentina está muy atrasada, está actualizada, ¿qué análisis haces? Mira, yo creo que Argentina, está bien si lo miramos, porque hay países, como México, por ejemplo, muchos países, la tiene Perú, que la tiene, la tiene desde ahora, desde el 2015, México, que todavía está luchando, por una legislación penal, nosotros decimos, tenemos una legislación penal, porque muchos países, sudamericanos, están luchando, yo no lo veo bien, yo creo que estamos bien parados, pero si nos ponemos a comparar, por ejemplo, con Holanda, yo creo que Holanda, tiene, hoy en día tiene, no, primero, ha logrado una legislación, de acuerdo a la realidad, ellos, por ejemplo, la protección animal, vos vas a Holanda, y no tenés animales en la calle, tenés un ambiente sano y saludable, o sea, yo creo que Holanda, dentro de todos, es la vanguardia, en lo que es el maltrato animal, y las legislaciones que tiene, tenemos otros países, como España, y como Francia, que van camino, España, lamentablemente, por un lado, vos tenés una contradicción, que tenés un código civil español, que está, y declara a los animales, como sujetos de derechos, no humanos, porque le otorga una categoría jurídica al animal, que no tienen, que muy pocos países lo tienen, donde se le conoce un derecho a la vida, un derecho al desarrollo, y un derecho a la alimentación, y un derecho a su cuidado, o sea, que le da esta categoría de sujetos, pero por otro lado tenés, que al animal doméstico, le considera esa categoría jurídica, y por otro lado tenés algunos lugares, donde se permiten, las corridas de toros, por ejemplo, donde la misma legislación, te aclaria, que esa categoría, es para animales domésticos, y no para los toros. Es verdad. Por eso, ahí ves una contradicción, pero ves un cierto camino, dentro de todo, que yo creo que es esperanzador, y Francia también, yo creo que Francia también, nos reconoce como sujetos de derechos, y es lo que estamos tratando, de que se haga en el código civil, en la próxima reforma, si se podría decir, o modificación del código civil, ya estamos en varios plenarios animalistas, viendo, de que se incluyan, o se den, cierta categoría a los animales, como sujetos de derechos no humanos. Nos encanta, lo que nos está diciendo realmente, son todas cosas que, desde lo explicado por vos, parece que la vía es muy positiva, futuro, en todo esto, y yo quería comentar algo, Cristian, estamos con el doctor Cristian Casas, casetero, el doctor Cristian Casas, casetero, está escribiendo una obra, que ya, en realidad, ya prácticamente la ha finalizado, que la va a publicar, ediciones de ID, en el mes de agosto, y, ¿qué trata sobre este maltrato animal? Estamos cerrando ya, esta interesantísima entrevista, pero si nos podés dar dos minutos, de qué contiene la obra, que nos vas a, que va a editar ediciones de ID, por favor. Sí, bueno, mira, antes que todo, es un gusto que de ID, de esta posibilidad justamente, porque ayuda a difundir, todo lo que estamos hablando, así que agradezco, en lo públicamente de ID, y también el respeto que he tenido, hacia la obra, algo, yo no soy escritor, cabe aclarar esto, yo soy un abogado, que quería dejar plasmado, esta lucha, que yo creo que lo que hace falta aquí, es conciencia y difusión, y bueno, y en esta obra, lo que tratamos de hacer, es justamente, primero dar a conocer, porque tiene varios capítulos, lo primero que tratamos, y apuntamos a que la obra, se viene a conocer, las herramientas legales, las herramientas legales, la caridad ley 14.346, que tiene el código penal, y algunas justamente, también los que buscamos reformar, que yo creo que es lo que la gente, tiene que saber, lo que tenemos, y lo que proponemos, y luego, después damos una serie de fallos, que yo creo que eso es, lo que nos está haciendo falta, hoy en día, yo creo que es importantísimo, que en esta obra haya fallos, porque es lo que los jueces, yo creo que es, una ley, si no se aplica, es ley muerta, si no se denuncia, si los jueces no le dan vida, es ley muerta, así que es importante, hay dos fallos cruciales, que yo creo, que justamente, van camino, a los que estábamos hablando recién, que es el del chimpancé, que es el del chimpancé, que estuvo, en el zoológico de Mendoza, y que, la jueza Mauricio, una jueza que he conocido, por todo este tema de la lucha, yo creo que se ha lucido, en su sentencia, y ella ha declarado, en ese caso, a la chimpancé, se decirle, como sujeto de derechos humanos, en ese caso, y no solamente ese, sino que ha pedido, el traslado y liberación, de otros animales, yo creo que es excepcional, que un juez, no solamente se limite, a fallar lo que le piden, sino también, que fue un poquito más allá, así que, ese fallo también está para publicar, porque yo creo que, es digno de conocer, después tenemos, en la misma obra, muchas cosas, cerrame por favor, que estamos finalizando, ya el bloque, me contabas del otro fallo, ¿cuál es? Sí, el fallo del chimpancé, es decirle, y le van a gustar a Sandra, son dos casos, juntamente de simios, pues bueno, esto, tiene una razón de ser, porque, hoy en día, por ejemplo, aquí en Córdoba, estamos luchando, para que se declare, o para que se, a un león, justamente a un león, que queremos llegar a un traslado, a un tango, que está en el zoológico de Córdoba, prácticamente agonizando, queremos trasladarlo, estamos buscando fundamentos, pero bueno, tenemos dos fundamentos, dos simios, que son, Cecilia y Sandra, en los cuales, ambos jueces, le han dado la categoría, de sujetos de derecho, pero también tenemos, que tener en cuenta, que ellos consideren, que el simio, tiene, primero que tiene capacidad intelectual, llega hasta tener, la capacidad intelectual, un chico de 3 a 5 años, Cristian, Cristian, disculpa, nos quedamos, nos estamos quedando sin tiempo, la radio nos está apurando, para entregar, la verdad que ha sido una charla, muy interesante, Cristian Casas, Casetero, gracias por esta comunicación, muchísimas gracias Cristian, gracias por todo tu aporte, gracias por difundir todo esto, que nos hace falta, hasta ahí la palabra, de Cristian Casas, Casetero, bueno Hugo, ya estamos cerrando, que te quedó, para un comentario, de este programa, nada, realmente, que nos quedamos cortos, otra vez, pero sobre todo, ha sido muy interesante, lo que ha comentado Cristian, y todo, pero bueno, creo que ha sido un programa, que se nos ha ido volando, como todos los programas, nos encontramos, el próximo martes, a las 16, por Radio Conexión Abierta, esto fue GPS Jurídico, gracias Gabriel Tripodi, el operador estrella, que hace que esto pueda funcionar, hasta la próxima, buena vida. Auspicio este programa, ediciones B&B, y Grupo Profesional, Comienzo de Espacio Publicitario, en Conexión Abierta, este medio, está asociado a Cademad, Cámara Argentina, de Medios Audiovisuales Digitales, Desde Buenos Aires, transmite las 24 horas por internet, y Grupo Profesional,